Enjuto Mohamuto en el peor día de mi vida Ahí está Enjuto Mohamuto delante de su ordenador Para él todos los días son iguales Pues ayer no saben lo que me pasó Fue el peor día de mi vida Sí, pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira No funciona internet ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Reinicí el ordenador? ¿Apagáis y encendí el router? ¿Reinicí el ordenador? ¿Ya hacéis servicio técnico? ¿Perdone cuál es el problema? Sí, verán, a mí funciona internet Momento ¿Reinicí el ordenador? ¿Ya hacéis servicio técnico? ¿Tiene el router entendido? ¿Cendrías para que el router? ¿Reinicí el ordenador? ¿Ya hacéis servicio técnico? ¿Ha puesto su número de usuario? ¿Servicio técnico? ¿El servicio técnico? ¡El servicio técnico! Al final la conexión vino sola Como se fue, vino Pero esta experiencia me hizo valorar Las cosas importantes de la vida ¡Ya veo! Los zombies de 28 semanas después No son zombies, son infectados El Chudam, Wacham, Wacham